Música Es que no carguen, no por dios, ¿verdad? Toma, ¿estás tomando? Un poquito más Ahorita iba a ver, que va Como el amor Que Dios me dio para conciencia de mi vida Y te entregué Quiero ir a amar y ser amada sin medida Ahorita iba a ver Y el ofrecí que fue el dueño de mi vida Dejamos en un lugar Por dios no quise hacer y con su presencia Noly a's nina Dejó ese, del El del Dejar que en soy y no descargas Dejó ese, del El de El del La cura que a mí me atrevo con las tiendas Desde la ruta final se reanizó con final Las copias del mar Son ese cielo, el cielo y el cielo Saben son las estrellas que han nacido No se han vivido y son mi fortuna Y ese mundo que hizo Dios Las copias de mi vida Son ese cielo, el cielo y el cielo Saben son las estrellas que han nacido Y ese mundo que hizo Dios Y ese mundo que hizo Dios Las copias de mi vida Son ese cielo, el cielo y el cielo Saben son las estrellas que han nacido Y ese mundo que hizo Dios Las copias de mi vida Son ese cielo, el cielo y el cielo y el cielo Saben son las estrellas que han nacido Y ese mundo que hizo Dios Las copias de mi vida Son las copias de mi vida Y ese mundo que hizo Dios Oh 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 ah oh 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 you oh 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 Gracias por ver el video